Yo quisiera en estos cortos 20 minutos que ustedes cambiaran el concepto de enfrentamiento del paciente hipertenso y les voy a demostrar por qué realmente nos hemos equivocado. Realmente la presión arterial es un problema hemodinámico. La definición de presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular. Y recordemos el gasto compromete el corazón, su función de bomba y lo que bombea, la sangre. Y la resistencia, todo el sistema tubular, su composición endotelial, de músculo, de metraje, de todo donde vamos a tratar de bombear y recoger lo que bombeamos. Por eso está tan de moda todas estas cifras que hoy ustedes conocen para definir el ideal del medicamento. Que son la carga de presión, el cambio del circadiano, la presión del pulso, del índice, la resistencia vascular y la velocidad donde hay pulso. Y en eso hemos progresado muchísimo, pero el problema es que sigue la gran incidencia de hipertensos. ¿Nos habremos equivocado? Yo creo que sí. Y miren por qué. Tenemos 100 hipertensos, de los cuales 50 se tratan. De esos bien tratados, hay 50 que se diagnostican, 25 tratados y solamente 13 controlados. Es impresionante. Por eso las estadísticas, en lugar de bajar, van aumentando la incidencia de hipertensión arterial. Este es un registro que hicimos con 64 mil pacientes desde el año 93 al 2000 aquí en Colombia. No sé si ustedes recuerden esas jornadas que hacíamos en todas las ciudades para recolectar factores de riesgo, hipertensión arterial. Pues estos son los resultados. Y en lo que nos tocamos ahorita en esa época, el 32% eran hipertensos. Esta estadística le sirvió al Ministerio de Salud para detectar los factores de riesgo. La publicamos en la revista colombiana y en la revista argentina. Y esto hoy en día es casi el 40% en Colombia. O sea que nos ha aumentado, a pesar de las, y fue mil guías de manejo y hablar de todo lo que hemos hablado en hipertensión arterial. Entonces nos equivocamos y hay que ser conscientes en qué nos equivocamos. Yo creo que es, y ojalá estén ustedes de acuerdo en cómo enfrentamos al hipertenso. Yo creo que estos puntos son importantes y todas las bases de las guías nos hablan de cambios de hábito de vida. Pero yo creo que había que agregarle el compromiso, la responsabilidad, el entender que es la presión arterial por parte de nuestro paciente y de nosotros como médico y la cultura de control. Fijémonos cómo los podemos comprometer. Estas preguntas son clásicas cuando usted le diagnostica hipertensión arterial a cualquier persona. Oiga doctor, y me toca tomar pepas toda la vida, es curable, puedo o no puedo hacer tales y tales cosas. Hay que responderle con suficiencia, sí. Usted tiene que controlarse de aquí para allá de por vida. Y puede hacer su vida normal si usted realmente se compromete a manejar su máquina, porque esto es un problema mecánico. Y yo como mecánico no le voy a responder ni con el tratamiento, sino usted haciéndose el tratamiento. Ese compromiso es fundamental. Y segundo, responsabilizándolo. Si nosotros le decimos de que esto tiene, perdóname que me pase una, si esto tiene unas complicaciones agudas, que todos conocemos estas estadísticas tan tremendas, sabemos que nuestros servicios de urgencia del 25% es por hipertensión, y que los pacientes que consultan por otra patología, el 30% encontramos hipertensión, y que nuestras unidades coronarias están con un 5 a 10% de crisis de emergencia o de urgencia hipertensiva, y que estas son sus complicaciones agudas, son aterradoras, 24% ACV, 23% HEMA pulmonar, 16%, 14%, 2%. Ese paciente tiene que conocer que tiene esos riesgos. Y si no, uno se asusta, y si él no se asusta y no se compromete, no vamos a llegar a nuestro objetivo. Y tenemos obligación de decirle, y que eso nos da esta mortalidad. La diferencia que tenemos entre urgencia y emergencia es el compromiso del órgano blanco. Mire lo que teníamos de estadísticas de mortalidad en el año 28. 80% en las crisis agudas, la redujimos la mortalidad del 10% y hoy tenemos todavía una mortalidad del 3.7. Hemos modificado y hemos avanzado mucho en el manejo agresivo de controlar las cifras de presión, pero realmente no hemos progresado en manejar la incidencia y en el compromiso y responsabilidad del paciente. Acuérdense que hasta el año 50 fue que dimos la primera tableta para la hipertensión, que fueran las tiacidas. Antes los manejaban con enemas, con una cantidad de cosas que no había nada. Hoy tenemos un gran armamentario y sin embargo vemos todas las complicaciones. Esto es porque realmente no responsabilizamos al paciente. Y también tiene que conocer que hay complicaciones crónicas, que si usted mantiene la presión alta permanentemente, mire los órganos que se le van a dañar, su cerebro, su riñón, su corazón, la retina. En estas estadísticas tan altas y que está expuesto a que su calidad de vida cambie tremendamente. Un ACV, una diálisis o una insuficiencia tremenda. Él debe conocer y con estas cifras que tenemos que explicarle realmente, yo creo que tienen que tomar responsabilidad. Y explicarle cómo es la presión. Es simplemente un problema mecánico, aumento de presión, aumento de trabajo de cardíaco y que se vuelve un ciclo vicioso entre mayor presión, mayor cambio de resistencia, entre mayor cambio de resistencia, mayor remodelación y mayor presión. Y que el que bombea, pues es el motor, el corazón, el que filtra, el riñón y el que más sensible en sus arterias, el cerebro, son los que se le van a dañar. Y que es de por vida el tratamiento. Y que no es simplemente tomes estas pepitas y vuelva en seis meses. No, es un compromiso en que entienda por qué está hipertenso y que no es solamente tomarse las pepitas como vamos a ver. Y que el diagnóstico es fácil. Eso de que es esencial, que es primaria, secundaria, yo no estoy muy de acuerdo en la hipertensión esencial. Siempre hay una causa. Lo que nosotros, lo que pasa es que nos cerraron la conciencia de que si no hay un efecto orgánico, una etiología orgánica, ya la clasificamos de primaria. No, si ustedes averiguan, hay causas, el síndrome metabólico, su calidad de vida, la obesidad, el sobrepeso, sus hábitos. Hay algo secundario, su herencia. No nos cerremos al decir simplemente esencial y chao, tomes esto y vuelva. No. El registro en casa, nos ayudamos muchísimo, como decía Javier. Esa es una motivación que tenemos en la Sociedad Colombiana de Cardiología y en la Liga, de que si lo responsabilizamos, él se va a ayudar mucho a saber las presiones que son anormales y al saber los síntomas de urgencia, los síntomas tempranos, para que cuida, que no llegara esas cifras de mortalidad y morbilidad y que asista tempranamente a su médico. Y la falla grande, porque no explicamos, es la adherencia. El mayor motivo de la consulta en las emergencias agudas es que se me olvidó la PEPA, es que como ya me siento bien, doctor, no, no, yo creía que no, o que la vecina del lado me dijo que era mejor a esto y yo me estoy sintiendo muy bien. Bueno, pues lógico, si no lo convencemos, si no está adherido, si no está responsable, si no está comprometido, no vamos a cambiar nunca estas estadísticas. Y se nos olvida que hay medicamentos de libre venta que producen hipertensión, especialmente los antigripales y los analgésicos. Y qué decir de los energizantes que están tan de moda y nuestras drogas famosas de cocaína, todo eso nos estimula el corazón, nos libera catecolaminas, nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos da el bombeo cardíaco mayor y lógicamente nos hace hipertensión. Y entramos al tema trillado del estilo de vida. Nos hemos cansado de hablar de la dieta. Esta es quizá la dieta más estudiada que mencionaba el doctor Manuel. Es simplemente una dieta normoproteica, normocalórica, basada en frutas, verduras, granos, ojalá carnes blancas, legumbres y grasas de origen vegetal. La encuentran fácilmente en cualquier parte de la literatura. Es una dieta americana que demostró claramente que puede bajar hasta 14 a 10 milímetros de mercurio si el paciente la sigue. Y que baja el colesterol y baja el peso, está más que demostrado. Y es amplia, pero hay que explicarle a nuestro paciente sobre eso. Y la sal, la sal definitivamente en aquellas poblaciones en que se consume más de 5 gramos de sal, la incidencia de hipertensión es alta. En aquellos de menos de 2.5 es baja la hipertensión. Nosotros debemos aconsejar por debajo de 1.5 gramos. ¿Pero qué es 1.5? Hay que decirle cuánto es. Es media cucharadita de sal para 24 horas. Y lo más aconsejable es, ojalá sin sal, porque la mayoría de alimentos... Miren, esta sal oculta de todos estos alimentos que son tan comunes en nuestra dieta. El mismo pan tiene cloruro de sodio, las carnes procesadas, qué decir, nuestras sopas, los quesos, toda la comida chatarra que está tan de moda está llena de sal. Y eso tiene que saberlo el paciente. Y eso tenemos que saberlo nosotros para poder cambiar estas estadísticas. El alcohol. La dieta mediterránea nos hizo una defensa del vino que era muy saludable. Entonces los ingleses dijeron que su whisky, que era un vasodilatador. Entonces vinieron los alemanes que una cerveza es muy buena, que mejoraba todo. ¿Ustedes han visto algún colombiano que se pueda tomar una sola copita de vino? Es muy raro, se toman en la botella. O sea que nosotros no podemos promulgar eso. Hicimos un estudio muy interesante en la liga, en que cogimos 50 cardiólogos, casi 50 cardiólogos, entre los 35 y 78 años, y los distribuimos en grupos de que tomaban vino, otros aguardiente, otros ron, otros whisky, otro vodka y otro tequila. Les medimos el nivel en sangre de alcohol, con un trago, con dos tragos, con tres tragos y con cuatro tragos. Miren lo impresionante del nivel en sangre de alcohol con un solo trago. Miren estos tragos, aquí en la costa toman el ron, miren, ron y whisky, ¿no? Miren, miren el tequila, es impresionante con un solo trago. Y si ustedes comparan con cuatro copas, pues tremendo. Ese mismo grupo, les tomamos la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Miren las cifras, el porcentaje que nos hacían hipertensión con el primer trago, sistólica y diastólica. No se diga usted con el tercer o cuarto trago que aquí el 100% hubo modificación de la presión sistólica. Aquí desafortunadamente, y siempre lo digo en las charlas, estábamos haciendo el estudio en un centro cerrado, como en la sede de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, y era en secreto y nos llegó el noticiero de RCN. Cuando estábamos aquí en el cuarto trago y interrogaron al que mejor efecto tenía el trago. Entonces nos sacan los 28 de diciembre burlándose que cardiólogos probando el alcohol a ver si subía la presión arterial o no. Y sí, la subía desafortunadamente. O sea que el alcohol hay que prohibirlo. Así nos digan en la dieta mediterránea, lo que sea, pero nosotros no podemos con eso realmente. Y no se debe aconsejar el alcohol. Los otros factores que vemos que son muy importantes y a veces se nos olvidan, el estrés. Entonces, un paciente estresado anda con una carga de catecolaminas impresionante. Entonces, ¿cómo anda su corazón? Con taquicardia, con aumento de resistencia, con mayor presión. El sueño, si no dormimos bien, ¿cómo se levantan ustedes el día que no durmieron? También tensos, hipertensos, con tendencia a eso. Y si eso lo cronificamos, va a ser peor. Entonces, muchas veces estamos con tres, cuatro drogas para hipertensión y se nos olvida preguntar, oye, ¿y usted cuánto duerme? No, doctor, duermo dos horas. Hay que corregir eso. Y ya los estudios de la apnea del sueño nos demuestran claramente que es un factor de hipertensión, el mal dormir y el mal respirar. Y el ejercicio, que es fundamental para el control de la presión arterial. Hoy en día se dice que no se hace ejercicio en el 70% de la población general. Nosotros que tuvimos nuestra adolescencia, nuestra niñez, ya podemos decir en el siglo pasado, al menos jugábamos futbolito en las calles, con los amigos, basquetbol, gambeta, lo que ustedes quieran. Hoy nuestros niños y adolescentes solamente hacen ejercicio con los pulgar y con el índice, con su tablet y con sus juegos mecánicos. consumen menos de 600 calorías comparativamente con nuestros jóvenes del siglo pasado. Y esto, este sedentarismo nos acompaña con el sobrepeso y con una dieta diferente. Miren ustedes a sus hijos o ustedes mismos la tabla y al lado comida chatarra. Eso tenemos que cambiarlo porque por eso está aumentando con el sobrepeso y con esa dieta y con ese sedentarismo nos están aumentando los hipertensos. Y si el paciente es hipertenso, pues peor. ¿Y qué ejercicio es el que realmente vamos a aconsejar? Miren que el ejercicio tiene lo que alguna vez hablábamos hace unos 4 o 10 años de la píldora completa, que es dar un vasodilatador, un beta bloqueador y un diurético. El ejercicio da eso. Produce vasodilatación con esta liberación de óxido nítrico, de dióxido de carbono, de ácido láctico. Nos disminuye la frecuencia cardíaca, nos produce angiogénesis, nos baja el estrés, nos produce, por las beta endofinas, nos produce felicidad y además nos baja el colesterol, nos cambia la viscosidad de sangre, que es lo del bombeo, y por el sudor perdemos sodio. Luego estamos vasodilatados, beta bloqueados y produciendo sodio. Y claramente nos está comprobando que baja hasta 10, de 10 a 3 milímetros de mercurio, la presión sistólica y diastólica respectivamente. Pero si hacemos nosotros ejercicio, yo les pregunto a ustedes como médicos, que hay también varios cardiólogos, ¿quién hace ejercicio? Levantenme la mano, ¿quién regularmente hace ejercicio? Veo unos, ya dijeron todos, hay unos muchos muchachos, pero... ¿Y qué tipo de ejercicio hacemos? Eso es fundamental. ¿Y qué vamos a aconsejar a nuestros pacientes de ejercicio? Es importante la frecuencia, definitivamente el mejor ejercicio es el diario, el peor es el de fin de semana, el de fin de semana es estresar la máquina, sábado, domingo y ahí tenemos las consecuencias grandes de las muertes súbitas, de los infartos, en fin. Intensidad, la intensidad tiene que ser moderada y adecuada a la edad de nuestro paciente. Tiene que ser uno que produzca fatiga, pero que el paciente con el máximo ejercicio todavía pueda hablar. Si nosotros le explicamos al paciente que METS, que calorías, sale corriendo, hay que hablarle en esos términos. El tiempo, generalmente aconsejamos 20 a 30 minutos diarios, que es lo que la estadística y los estudios nos refieren. ¿Y qué tipo de ejercicio? Es aquel ejercicio jadeante, que podamos no mantener la respiración como es el alzar pesas, sino aquel que como el trotar o el ciclismo o el bailar, que bailar normalmente, pues, que pueda respirar y jadear, que es el aeróbico, es el más saludable. Pero que esto no sea un ratico, esto tenemos que convencerlos que es permanente este ejercicio. Y sabemos los beneficios, no solamente en la hipertensión, en el síncope, en la depresión, inclusive hasta en el cáncer del seno, en la diabetes, en la enfermedad cerebrovascular, en los factores lípidos de la enfermedad coronaria, los beneficios por miles de estudios. No necesitamos más hablar, sino ustedes revisen y no tenemos que investigar nada. El ejercicio está más que comprobado de los beneficios que da para la mayoría de nuestras enfermedades. Y lógicamente hay que tener cuidado cuando indicamos el ejercicio. Nosotros en los cardiópatas aconsejamos una prueba de esfuerzo, porque el ejercicio en sí aumenta la presión arterial. Entonces tenemos que saber cómo responde el corazón, con qué frecuencia cardíaca y con qué presión arterial para nosotros aconsejar qué tipo de ejercicio. Porque aquellas fórmulas de que vamos a hacer por control de su frecuencia cardíaca cuando usted llega a tal frecuencia para el ejercicio, recordemos que muchos de estos pacientes los tenemos con medicamentos que modifican la variabilidad de frecuencia cardíaca y resistencia. Entonces es un dato que no nos debemos sentir tranquilos con eso. Lo ideal es realmente hacer una prueba de esfuerzo y apoyarnos en esto. Y lógicamente pacientes que estén en reposo con cifras de hipertensión moderada, severa, está contraindicado el ejercicio antes de empezar los cambios y el medicamento. Y recordemos que potencializa el tratamiento farmacológico. La base de cualquier guía que ustedes encuentren, 3, 2, la poli, medicamentos, siempre son esto que estamos hablando, ejercicio, dieta, sobrepeso. Y todos los estudios sobre reducción de peso, miren lo que podemos bajar la presión arterial, restricción de sal, el alcohol, cambios en la dieta y el ejercicio físico. En promedio todos nos bajan. Estos son aislados y esto son sobre 11 mil pacientes que hicieron los americanos en la dieta y en este grupo de hipertensos los beneficios fueron grandísimos. Luego nosotros tenemos que insistir en nuestro paciente y realmente comprometerlo. Pero ya comprometimos a nuestro paciente, ya lo responsabilizamos, ya le explicamos la cultura del control. Tenemos que nosotros también comprometernos, volvernos responsables. Bajar las cifras de presión con cualquier medicamento es muy fácil, mantenerlas es lo difícil y mantener a nuestro paciente convencido de que realmente el manejo es entre él y nosotros. Consideramos que es realmente multifactorial y que hay un compromiso antes de tomar un medicamento ideal. Espero que los haya convencido de que tenemos que cambiar nuestro enfrentamiento al hipertenso para ver si en nuestro país podemos bajar estos índices y estas complicaciones que todos los días vemos. Gracias.